Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Mercedes 300 SLR que se transformó en el automóvil más caro del mundo y bueno, ¿cuánto pagaron por él? Bueno, como sabemos, la marca automotriz alemana vendió su Coupé 300 SLR a Linkhot a un coleccionista privado y se van a utilizar las ganancias para un fondo de beneficencia mundial y bueno, es uno de los dos únicos ejemplares que existen en todo el mundo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, una pequeña limpieza de primavera en Mercedes dio como resultado un nuevo récord en forma del coche más valioso del mundo. El fabricante automotriz alemán confirmó que vendió uno de sus dos únicos unidades del Coupé 300 SLR a Linkhot, increíblemente extraño, es un coleccionista privado por la friolera de 143 millones de dólares algo así como 141 millones 146 millones de pesos chilenos en una subasta privada organizada por la empresa de subastas RM Sotheby's en el museo de Mercedes Benz en Stuttgart, donde está domicilada precisamente esta marca automotriz alemana en el reciente día 5 de mayo. Bueno, el poseedor del récord anterior del coche más caro del planeta fue un Ferrari modelo 250 GTO año 1963 que fue comprado por 70 millones de dólares en el año 2018 por el fundador ejecutivo de la empresa WaterTech David McNeil solo se invitó a un pequeño número de personas adineradas a participar de la subasta de la versión de techo rígido de este poderoso Silver Arrow de la marca automotriz Mercedes Benz y la firma automotriz de la estrella nos revela el nombre del comprador de este modelo pero Heitergy, cuyo enlace a su página web se encuentra aquí, informa que el comprador es una conocida figura de la industria automotriz británica y coleccionista de coches especializado desde hace mucho tiempo Mercedes Benz señala que el comprador accedió a poner el automóvil a disposición del público para ocasiones especiales Bueno, cuando los rumores de esta venta comenzaron a circular a principios de este presente mes una de las grandes preguntas era por qué Mercedes vendería un coche insustituible de su colección Classic con una historia profunda con una historia profunda por solo una pequeña parte del presupuesto anual de la empresa automotriz alemana en el anuncio de hoy sobre la venta Mercedes afirmó que el dinero se usará para establecer el fondo Mercedes Benz que se va a usar para brindar becas educativas y de investigación en las áreas de ciencias ambientales y de carbonización para jóvenes en todo el planeta el fondo Mercedes Benz va a apoyar a estudiantes universitarios que trabajan en proyectos de ciencias ambientales así como alumnos más jóvenes enfocados en proyectos ambientales en locales en cada una de sus comunidades la compañía automotriz alemana va a anunciar más detalles acerca de este fondo a finales de este actual año 2022 y bueno, los Coupé 300 SLR a Lihaut son uno de los hitos en el desarrollo coches deportivos y elementos históricos clave que han dado forma a nuestra marca eso es lo que aseguró el CEO del grupo Mercedes Benz el ex Daimler AG o la Cali News a través de un comunicado y bueno, la decisión de vender uno de estos dos coches deportivos únicos se tomó con un razonamiento muy sólido beneficiar, o sea, un razonamiento muy sólido beneficiar una buena causa con el fondo Mercedes Benz nos gustaría alentar a una nueva generación a seguir los pasos innovadores de Rudolf a Lihaut y desarrollar nuevas tecnologías asombrosas particularmente aquellas que respaldan el objetivo crítico en la descarbonización y preservación de los recursos al mismo tiempo lograr el precio más alto jamás pagado por un vehículo extraordinario y una lección de humildad bueno, como sabemos los dos prototipos 300 SLR a Lihaut de la colección Mercedes Benz fueron construidos y nombrados en honor a su creador e ingeniero jefe Rudolf a Lihaut la empresa solamente fabricó dos versiones con techo rígido del 300 SLR y los dos coches desde 1955 fueron utilizados por Lihaut y otros ingenieros para impulsar la tecnología de las competencias Mercedes aún posee más de más de 1100 vehículos dentro de su colección incluido el segundo Coupé 300 SLR original desde la invención desde la invención del mundo automotriz de 1886 hasta hoy en día y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao si bien cualquier experto, adiós, ha kişi a la salud de mi